Ahhhh Arriba! Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia para mi partida Ay arriba y arriba, ay arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, 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 bamba Ah Baila Para bailar la bamba Para bailar la bamba Si necesita una poca de gracia Una poca de gracia Para mi partia Ay arriba y arriba Ay arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, 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 bamba Gracias por ver el video